Me duele a los parejos Me duele para la leche, para la leche Mi sombrero me acompaña a todas mis travesías Y cuando lo cargo puesto, me da mayor dispatía El sombrero es una prenda para mí de mucha valía Que no usamos los llaneros, en la llanura bravía Me protege de las fieras y de muchas brujerías De los fuertes aguaceros y del sol de mediodía Y cuando monto a caballo, me da mayor dispatía En las tardes de coleo, lo luzco con alegría Y junto a mi liqui liqui, me da mayor hierarquía Sombrero mío, mi sombrero, es mi mejor compañía Él conoce mis secretos y todas mis picardías Al saludarme lo quito, como mi padre lo hacía Lo uso porque me gusta, no creen que es una manía Sombrero mío, mi sombrero, parte de la vida mía ¡Arma! ¡Dame ya, no, cuñao! ¡Dale, guaraleao! ¡Uha! ¡Gracias! Todas mis trobarías, mis sombrados me acompañan Después de tomar café Me lo pongo en la mañana Él me abre el encendimiento cuando voy a las torrandas Me daba yo albertación Si un combrero me acorrala Los tengo de todos tipos, borsalinos y perro de guama El sombrero hecho de maja Y el de cogollo de malma Tengo un sombrero viejito de salir a la sabana Comer mi quejo de rejo del cuero de una orejana Cuando me pega la sed, me sirve pa' beber agua Cuando ando de vaquerías en esas tardes soleadas También que suelan mis penas cuando mi alma se engañaba En estos días me salvó de que un toro me matara Porque me sirvió de manta para esquivar la cornada Sombrero mío, mi sombrero era parte de mi alma Y siña del hombre de la sabana, el sombrero Gracias Muchas gracias mi gente